Hola, me llamo Giuseppe y voy a empezar a ver One Piece desde el principio, viéndolo por primera vez. ¿Me acompañas? A ver, en realidad esto es un poco trampa porque yo llevo One Piece al día en el manga. O sea, en el anime yo lo vi de pequeño y tal, pero no he visto prácticamente nada del anime. Así que para ello, y como son muchos capítulos, voy a intentar verlo de una forma un poco particular. He buscado la forma más ergonómica de poder ver One Piece y lo que he encontrado es un proyecto que se llama One Piece que lo que hace es que recorta One Piece de forma que se parezca más al manga. No es un resumen, pero se parece más al manga. He optado por esa opción, pero mi versión. Te explico, te explico, te explico. A ver, he sido un poco zorro, Ronoa. He sido un poco zorro y lo que he hecho es coger este proyecto y además de eso hacerlo más ergonómico aún, si cabe. ¿Cómo? Pues he cogido los capítulos, le he quitado los openings y he recortado algunos momentos que yo veía innecesarios. Quiero decir momentos como de cinco personajes con la misma reacción de... Esos momentos, pues a lo mejor son un minuto de gente reaccionando, pues eso he recortado. He puesto nada más que la reacción del protagonista, que es el que me importaba, o del secundario o de la trama que fuese y pa'lante. También he hecho un poco de trampa y algunos arcos que ya estaban resumidos en algunas películas o en algunos capítulos especiales, pues los he contado como vistos, como es el capítulo de Skypiea o es la película de Arabasta, pero claro, con trampa. O sea, quiero decir, no es la película de Arabasta entera. Yo sé que aparte de que saléis, que hay que verlas y que eso está en el anime y en el manga y eso no está en la peli. Hay parte con Smoker que también está, pues eso no lo he opiado, obviamente eso está, lo que pasa es que luego lo que es la trama de Arabasta, pues si la peli está mucho más condensa, pues no hemos quedado con eso, ¿no? Por un ejemplo. Bueno, venga, sí, vamos al lío. ¿De qué va este arco? ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por Romance Dance, que es el primer arco de One Piece, que corresponde al primer arco de la saga del East Blue, saga que entre el proyecto One Piece y yo he conseguido condensar en 54 minutos con 30. En el anime empezaba diferente al manga, pero en la versión esta, pues se ha corregido ese error y se empieza por un flashback de Luffy, que corresponde en realidad al capítulo 4, creo, en el que Luffy está comiendo con los piratas de Shang, y Shang incluido, está un poco de cachondeo, jibiri, jibiri, y de repente llega un pirata muy malo y le vacila a Shang, y Shang se deja ser vacilado, y Luffy le dice, ¿por qué haces eso? Es que eres un mierdas, ¿ok? Y Shang dice, jaja, qué gracioso eres. Y mientras todo esto, pues Luffy se come una fruta muy extraña que se ve a ojete, y es como adquiere el poder de estirarse, ¿no? De ser el niño de coma. Tras esto, los piratas de Shang desaparecen porque se van a aventurar hace un par de días, y en ese tránsito de tiempo, el malo malo este que le vaciló a Shang aparece y descubre que Luffy tiene poderes, y dice, bueno, pues te voy a vender o te voy a hacer algo, ya verás tú. Y en ese momento, por suerte, vuelven los piratas de Shang y consiguen rescatar a Luffy, dejarle una paliza a esta gente y demostrar que en realidad no son un poco de pavo estos chavales, estos chavales están chetos, ¿vale? Están un poco chetitos. Y por H o por B el pirata se escapa, va tras él, no, se escapa con Luffy, va Shang tras él, lo consigue rescatar, pero hay un monstruo marino que se come a este muchacho, bueno, al pirata, no a Luffy, y Shang rescata a Luffy, pero a cambio pierde un brazo, ¿vale? Y el monstruo, que creo que es un detalle muy importante, el monstruo a Shang se lo mira de mala folla, Shang lo mira así, y el monstruo se va por patas, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya ese vínculo entre Luffy y Shang está muy bonito, que en el principio me gusta mucho, y ya vemos cómo le regaló el sombrero, y vemos lo que pasa unos años después. Años después estamos en otra isla totalmente distinta, en la isla de Goat, ¿vale? Y en esta isla nos encontramos que hay un barril un poco extraño que unos piratas cogen, porque están atracando a un barco de gente, y esos piratas cogen el baúl, bueno, el baúl, el... Entonces nos encontramos que en el bar hay un barril ahí extraño, y los piratas lo cogen, porque se piensa que dentro pues hay bebida, y por H, por B, en realidad hay bebida, pero ya está Luffy durmiendo, no sabemos cómo ha acabado ahí, y se despierta, y lo primero que hace es decirle, bueno, chavales, ¿qué pasa? Aquí estoy yo, ¿qué hay para comer? Que tengo hambre. Y los piratas intentan, ah, pues acabar con Luffy, pero Luffy ya se ve que está un poquito fuerte, y bueno, no les duran nada. En ese tránsito de tiempo conoce a un chico de pelo rosa que se llama Kobe, en el que está secuestrado por estos piratas, y su sueño en realidad es ser parte de la marina. Y Luffy se ríe en su cara y dice, a ver, chico, yo voy a ser el rey de los piratas, ¿vale? Yo te puedo ayudar en esto, pero yo voy a ser el rey de los piratas, ¿vale? No quieres que te gane, chaval. En ese tránsito de tiempo se descubre que, bueno, que Luffy tiene las cosas muy claras desde el principio, sabe lo que quiere ser, lo cual ya me hubiese gustado a mí con su edad que tiene 17 minutos, saber, tener claro lo que quiere hacer en su vida. Y la jefa de ese barco, que es una señora que no recuerdo el nombre, pero bueno, es una señora que claramente no es muy agraciada, ni en fin, bueno, eso. Es una señora que tiene muy buena leche, tiene muy buena leche y tiene un palo gordo como de los, como de los, un basto de metal, esto, y golpea a la gente. Entonces golpea a Luffy y ahí se descubre que Luffy en realidad es de goma, y que, bueno, pues que lo va a reventar a todos. La verdad es que no le dura ni un asalto. Lo revienta rápido y se va con Kobe a otra isla. Se van a Shiltown porque han escuchado que hay, que la marina ha secuestrado, está, tiene encarcelado a un cazador de piratas que se llama Zorro Ronoa, o Zorro, o Zorro Ronoa, como queramos decirlo. Y efectivamente va hacia donde está este señor y está capturado y tal, y aparece una niñita que le ofrece comida, y aparece como que el encargado de la marina que ve a la niñalita que se va ahí y le pisa la comida en el suelo, hace tó, tó, un casco de comida. Y Zorro, Zorro, muy agradecido, cuando una vez que se va le dice a Luffy, por favor, que será de que se la coma. Y ahí Luffy se da cuenta de que este chaval, ese chaval promete. Entonces Luffy se da cuenta de que hay que liberar a Zorro porque en realidad es inocente, la gente de la marina es una cabrona, y hay que liberar a este señor porque él tiene que ser, porque Zorro va a ser su primer nakaba, hostia. Y en ese momento Luffy va a coger las tres espadas porque Zorro pelea con tres espadas, por lo cual es un detalle ahí importante. Lo libera, tiene un flashback acordándose de que él va a ser el mejor espada chin porque se lo prometió a su amiga, ¿vale? A su amiga que está, que falleció supuestamente, ya, yo creo que supuestamente, yo creo que esa persona seguirá viva aún, digan lo que digan, yo aún no me lo creo, que esa persona esté fallecida. Pero bueno, y se lo prometió a su amiga porque el sueño de su amiga era ser la mejor espada china del mundo, y como ella no está, él lo va a ser por ella. Y me parece muy bonito porque ya es que los flashbacks cuando conectamos con estas personas y decimos, ya tenéis mi corazón, por favor, que queréis más. Entonces juntos liberan y los Cobi, Tobi, Zorro y Luffy luchan los tres contra la marina, los revientan y claro, el pueblo agradece porque los que estaban jefazos de allí eran un poco capullos y le dan muchas gracias por quitarse a esa gente del medio y, bueno, incluso la marina se agradecía. Y llegamos a la última parte de lo que es este arco, que es que están comiendo tan tranquilos y de repente llega la marina y piensa que si son piratas le agradecen lo que ha hecho, pero se tienen que ir porque si no le van a tener que capturar. En ese momento, Luffy le pega unos somantabestias a Cobi. ¿Por qué? Porque así, de esta forma, la marina ve que están desvinculados totalmente de él y que él no es un pirata y que él puede adentrárselo. Entonces, desde este momento, este señor le va a estar muy agradecido a Luffy por lo que ha hecho porque ha demostrado que en realidad es un amigo que apoya sus sueños y demás. Entonces, pues Luffy y Zorro cogen un barquito chiquitito y se van a buscar a siguientes aventuras y demás. Y hasta aquí sería el arco principal de cómo comenzaría nuestra maravillosa historia. A mí me parece un arco muy, muy peliculero que, de hecho, seguramente, si una vez que salga la serie de One Piece, esta de personas reales de Netflix, una vez que salga seguramente el primer capítulo, o sea, más o menos esto, seguramente sea este primer arco condensado. Estoy 300% seguro de que la primera temporada va a ser la saga entera de Liz Blu, ahí, toma entera. Y en general me parece un capítulo muy bonito introductorio. Hace que a Luffy le pilles un cariño y veas el tono de que va, haces que te encariñes con Zorro. El tema de los trapas es que siempre funciona, es una cosa que Oda utiliza muchísimo y siempre funciona. Así que, pues bueno, muy agradecido. Me está introduciendo, o sea, me está agarrando mucho del anime de One Piece por primera vez. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el siguiente, con el siguiente arco, que es el arco de Oram Town.